hola amigos bienvenidos otra vez a un nuevo vídeo de esta serie lehigh valley hospital network cuida de tu salud tenemos a nuestra doctora habitual la doctora maría dilon espinosa que es doctora de familia verdad hola maría cristina gracias de nuevo por recibirme gracias esta vez vamos a tener dos vídeos uno que vamos a hablar sobre la diabetes porque es algo que impacta a la población hispana en un gran porcentaje y luego vamos a tener una educadora de diabetes que nos va a hablar un poquito sobre cómo educarnos para comer mejor y cómo se tiene que preocupar la gente y cuidarse cuando tienen diabetes doctora qué pasa con la diabetes y la población hispana es muy común en la población hispana tenemos una morbilidad muy alta y he notado que es un tabú a los pacientes tienen pavor de hacerse chequeos del azúcar no aceptan a veces que tienen diabetes supongo que a veces es simplemente porque tenemos un poquito de temor a estar enfermos y por eso yo quería discutir este vídeo hoy día porque con educación con dieta con ejercicio alimentándonos bien podemos manejar la diabetes la diabetes el azúcar es como un veneno silencioso la manera en la diabetes funciona depende del tipo de diabetes pronto tocaremos los dos tipos de diabetes pero muchas personas tienen muy síntomas o muy leves o ningún síntoma por los primeros cinco años no da síntomas entonces cómo podemos saber si tenemos diabetes 1 o diabetes 2 bueno con un examen de sangre esa es la única manera de saber si tienes diabetes o no por eso es importante que todo el mundo vaya a hacerse sus exámenes y sus chequeos anuales con sus doctores y ahí le podemos hacer el test hay un test interesante que se llama el de la hemoglobina glicosilada este test nos dice su azúcar promedio en los últimos tres meses es decir no importa si se fue de vacaciones la semana anterior o pasó navidad y no me cuide si ese número es mayor a 6.5 significa que en los últimos tres meses usted ha tenido el azúcar lo suficientemente alta como para ser diabético pero cómo puedes saberlo porque a lo mejor me has comido un pastel enorme con mucho azúcar entonces porque este test es el azúcar que se queda pegada en las células del cuerpo y le va a decir el promedio del azúcar en tres meses entonces cuál es la diferencia entre diabetes 1 y diabetes 2 mira la el problema de la diabetes es que el cuerpo no sabe metabolizar y convertir el azúcar o los carbohidratos o lo que nos alimentamos en energía todo lo que tú comes eventualmente va a hacerse azúcar entonces la manera en la que funciona yo como esto se convierte en azúcar y está en el torrente sanguíneo flotando y luego todos los órganos los músculos y las células necesitan la ayuda de una hormona llamada insulina que se forma por un órgano en nuestro abdomen que se llama el páncreas la insulina hace que ese azúcar que está flotando se ha agarrado e introducido dentro de las células cuando una persona tiene diabetes tipo 1 el páncreas ya no funciona y deja de producir insulina mientras que la diabetes tipo 2 es cuando el cuerpo no sabe agarrar esa azúcar y meterla dentro de las células porque ha creado resistencia a la insulina y eso pasa cuando estamos con sobrepeso vaya entonces cuando nosotros hacemos el chequeo anual del que hablabas siempre se mira el azúcar si ese chequeo los riñones el hígado el azúcar y dependiendo de los síntomas podemos ordenar otras cosas como exámenes de la tiroides hacemos chequeos de ansiedad de todo por eso es importante el examen anual y a partir de qué edad hay que hacerse ese examen anual bueno uno desde que esté en pediatría debería hacérselo una vez al año pero digamos que ya después de los 18 años es una vez al año y la diabetes 1 y la diabetes 2 a partir de qué edad suele aparecer bueno pueden dar a cualquier edad es más frecuente que la diabetes tipo 1 suceda en personas jóvenes y en niños porque es una reacción autoinmune es decir el mismo cuerpo se ataca erróneamente entonces tu cuerpo ataca y destruye el páncreas y ya no tienes insulina sin embargo las personas adultas mayores también pueden tener diabetes tipo 1 mientras que la diabetes tipo 2 es generalmente más común en adultos mayores en adultos mayores muy bien y entonces dinos cómo cómo es hereditaria la diabetes si tiene un componente hereditario pero sabes que en el caso en ambos casos en especial en la diabetes tipo 2 también hay un componente social cultural explícanos a qué te refieres por ejemplo nosotros los hispanos comemos mucho arroz con frejoles que la yuca que de trátano comemos porciones un poquito más grandes y estamos un poquito más subidos de peso entonces eso hace que las personas coman inadecuadamente y por lo tanto pueden desarrollar diabetes tipo 2 nos decías antes que la diabetes 1 suele aparecer en los niños ahora muchos padres a lo mejor estarán preocupados cómo podemos detectar si nuestro hijo tiene diabetes 1 la diabetes tipo 1 es un poquito diferente la diabetes tipo 2 porque da síntomas que son más rápidos aparecen a la semana o a los meses y los nenes o las personas adultas que tienen diabetes tipo 1 comienzan a perder peso pierden peso comienzan con dolores de barriga comienzan a sentirse mareados entonces si usted nota eso en su hijo es importante que lo lleve al doctor para que le haga los exámenes de sangre y es una enfermedad crónica la diabetes sí es una enfermedad crónica pero se la puede tratar cómo tratamos entonces la diabetes 1 y la diabetes 2 la diabetes tipo 1 necesita de insulina porque como dije antes el páncreas deja de producir la insulina entonces necesitarían inyecciones aunque déjame decirte que ahora último hay unas bombas de insulina que uno se las pone en la piel y que durante todo el día está chequeando el azúcar de las personas y automáticamente pasando por el torriente sanguíneo en la insulina como ha cambiado los tiempos del tratamiento incluso lo puedes poner en tu celular y más o menos te va diciendo los niveles mientras que la tipo 2 puedes utilizar medicamentos orales tabletas y hay una cantidad de tabletas en el mercado pero ambas son con buen estilo de vida y con ejercicio ya nosotros hemos dicho que alguna la diabetes puede ser hereditaria pero para las que no la tienen hereditaria cómo podemos prevenir tener diabetes manteniendo un peso adecuado haciendo ejercicio todos los días y comiendo bien comiendo cierta cantidad de carbohidratos sólo más o menos como el 40 y 45 gramos al día si eres hombre tal vez 60 gramos al día y comiendo mucho vegetal también muchas proteínas usted puede comer toda la proteína que quiera como sabemos que tenemos el peso adecuado bueno tiene que ir a donde su doctor porque le van a medir su estatura y ahí le van a hacer el cálculo de su peso adecuado por eso son importantes las visitas anuales anuales aquí doctora tienes algo más que quieras comentar con nuestros con nuestra audiencia simplemente que hay que aprovechar todos los recursos que tenemos ahora tenemos nutricionistas que están trabajando en estos momentos que hablan español como mercedes que vamos a hablar con ella en el segundo vídeo ella está haciendo citas telefónicas y por vídeo y se toma 40 minutos en explicar qué es lo que puede comer el paciente y qué tipo de ejercicio debe de hacer para controlar su súper doctora tú también haces visitas virtuales por supuesto ahora que estamos en la era del coronavirus yo hago visitas virtuales o telefónicas muy bien aquí tenemos estamos con ustedes el hija y valí hospital network cuida de tu salud hoy hemos hablado de la diabetes como enfermedad y en el siguiente vídeo vamos a hablar sobre cómo educar sobre la diabetes por favor sigan nuestros vídeos de salud porque nosotros les queremos y nos ocupamos de su salud muchas gracias cristina luna con todos ustedes